Hoy se cumple el cuarto día de paro de los pilotos de Avianca y las negociaciones con la empresa y la mediación del Ministerio de Trabajo continúan. La huelga continúa hasta que no se declare que la huelga es ilegal. La huelga no se va a romper, los pilotos no existen derecho y sabemos que en la apelación saldremos con fallo en cuestión. Hasta ahora es un recurso de apelación que se concedió, va hasta la Corte, lo conoce la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación que las partes interpusimos. Esperar que lo resuelva la Corte es incierto, decirles que va a ser en una semana, dos semanas, la Corte Suprema de Justicia tiene más casos que resolver, acaban de nombrar una sala de descongestión, esperar. Y bueno, nosotros seguimos en la mesa de la negociación esperando a Avianca y pues a llegar a la Corte Suprema de Bogotá, a la Corte Interamericana donde haya que llegar. ¡Gracias!